Buenos días, mis niños. Estamos en la segunda clase de este día jueves, ¿no? 7 de mayo del 2020, casi por terminar la semana. Y por supuesto que no podía faltar practicar la canción por el Día de la Mamita, ¿no? Hoy día que hemos estado, pues, conectados por Zoom, he estado ahí cantando la canción y como que, ay, más o menos, más o menos te la sabías. Así que hay que ponerle fuerza a la canción para que el domingo la mamá, pues, escuche la linda letra de esta canción, ¿ok? A ver, mis niños, vamos a escuchar. Ahí está el panel donde dice mi mamá es una reina y vamos a escuchar esta linda canción. Tú ya sabes, ya, ¿no? Fuerte, fuerte, mis niños, tienen que cantar, ¿ah? Yo quiero cantar con todo mi corazón, desde algo especial, lo digo con mucho amor. Fuerte, 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 mi niños, te quiero a ti, mamá, eres tú, mi sol. Fuerte de mí, me enseñaste el camino a seguir, te quiero a ti, mamá, doy gracias a Dios. Él me envió y este angelito es mi mamá. Y ahí me da una vueltita, una vueltita, pues, vamos a darnos para que el momento también que le cantes a tu mamá, hagas toda la clorofía. Así que estate atento. Yo quiero cantar con todo mi corazón, es algo especial, lo digo con mucho amor. Se es a ti, por ti puedo ver la luz, ternura y amor, me diste a plenitud. Te quiero a ti, mamá, eres tú, mi sol. Vas delante de mí, me enseñaste el camino a seguir, te quiero a ti, mamá. Doy gracias a Dios, porque un ángel me envió y este angelito es mi mamá. Porque un ángel me envió y este angelito es mi mamá. Allí, allí cerquita para que mi mamá es una reina. Y ahora sí, mis niños, síganme por acá, que vamos a empezar la segunda clase de este día jueves 7 de mayo del 2020. Ya saben, el mes de mamita, el mes de la reina de la casa. Y en el área, no vamos a olvidarnos, antes de empezar con nuestras clases, no se vayan a olvidar, por favor, hacer, ver estos videos en un ambiente tranquilo, nada de distracciones, nada de celular, nada de televisión prendida, un lugar pues limpio, ordenado, nada de estar prendida también con la pijamita. Ya deben estar bien cambiaditos para poder ver estos videos y de ahí inmediatamente hacer su tareita. Ok, vamos a empezar con este tema del curso de álgebra que pertenece al área de matemática. Y el tema de hoy es patrones, patrones patrones de repetición, patrones de repetición con ritmos, patrones de repetición con ritmo de percusión. patrones de repetición con ritmo de percusión. Ok. Patrones de repetición con ritmo de percusión. Estamos hablando, pues, de cosas que tienen, ¿no?, al de repente golpearlos, de repente al soplarlos, tienen cierto sonido, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, de nuestra pandereta, que al golpearlos, ¿no?, con nuestra palma de la mano, ¿no?, ayudadas, pues, de unas, eh, de un material, ¿no?, que es metálico en este caso, ¿no?, hace ciertos sonidos que son musicales a nuestros oídos. Ok. Entonces, si hablamos, ¿no?, de elementos que funcionan como percusión, ¿no?, vamos a mencionar, miren por acá estos niños, están felices, ¿no?, porque están, más cerquita, por favor, estos niños están felices porque están, pues, tocando sus instrumentos musicales, ¿no?, está de repente la flauta, acá este niño está tocando, pues, la guitarra, esta niña está tocando la pandereta, ¿no?, estos niños están felices porque están tocando sus instrumentos musicales. Así también, pues, como tú recordarás, pues, a Miss María que te enseñaba a tocar la flauta, ¿no?, este, ya seguro cuando, pues, termine todo esto, ya también iremos al colegio para que Miss María, vaya utilizando su flauta, te vaya a enseñar ciertas notas musicales, pero ahora nosotros vamos a trabajar ciertos patrones utilizando, mira, estos instrumentos, ¿no?, o estos elementos, acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llamará este instrumento?, esto es un tambor, ¿no?, acá tenemos una trompeta, acá tenemos un triángulo, ¿no?, el triángulo también, ¿no?, produce notas musicales, y tenemos por aquí, vamos a poner por acá, más arribita para que nos alcance el espacio, vamos a poner por último, si bien es cierto, la campana no es un instrumento musical, pero sí es un objeto que produce, ¿no?, ciertos sonidos, ¿no?, y entonces, por ejemplo, el tambor, ¿no?, hace unos sonidos, vamos a completar ciertos sonidos, ¿no?, para escribir pon, 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 pum, 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 ¿no?, el tambor produce estos sonidos, ¿no?, pon, 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 pum, 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 ¿no?, utilizando, pues, todos sus paquetes, ¿no?, el tambor, entonces, si a mí me están proponiendo este, este, esta, esta secuencia rítmica, este patrón, ¿no?, este patrón rítmico, ¿cuál es el que continuará?, ¿no?, ¿cuál es el que le va a continuar?, vamos a tener, pues, que de nuevo colocar, lo que acá colocamos, lo voy a poner pon rojo, será pon, pu, pon, pu, pon, pu, esto es lo que continúa, ¿no?, por acá, siempre saben que leemos o escribimos de izquierda a derecha, Es pom-pum-pum-pum-pum-pum, ¿no? Pom-pum-pum-pum-pum-pum, ¿ok? Esa sería un patrón de repetición con ritmo de percusión. Ahora continuamos con la trompeta, que vamos a ponerle una línea para que no se confunda con el del tambor. Y el de la trompeta nosotros tenemos, ¿no? Tu-tu. Tu-tu. Tenemos ru. Tu. Y de nuevo ru. ¿No? Tu-tu-ru-tu-tu-ru. Tu-tu-ru-tu-ru. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¿Ok? Acá ya hemos completado, ¿no? El patrón de repetición, ¿no? Con ritmo de percusión. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, tu, ru, tu, ru. ¿Ok? Ese es nuestro segundo patrón con ritmo de percusión. Ahora, ¿qué hará el triángulo? Plap, plip. El triángulo hace plap. Plip. Plap, plip. Plap, plap. Plap, plap. Plap, plap. Plip. ¿No? Ese es lo que produce, pues, nuestro triángulo, ¿no? Plap, plap. Vamos a poner una línea acá para que no se confunda. ¿No? Este es el primer patrón de repetición. Este es el segundo. Y ahora vamos por el tercero. Plap, plip, plap, plap, plip. Ahora vamos a completar, ¿qué es lo que nos correspondería? Nos correspondería, nos correspondería, plap, 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 y plip. Lo pongo por acá, lo pongo por acá, abajito. Plip. ¿Ok? Este es nuestro tercer, ¿no? Patrón de repetición con ritmo de percusión. Y si hablamos de la campana, de la campanita, din, don. Acá tenemos din, don, tenemos don, tenemos den, din, don, den, din, don, dan, din, don, y finalmente den. No, es largo. Largo nuestro patrón de repetición. Miren, din, don, don, den, din, don, dan, den. Ahora vamos a repetir nuestro patrón de repetición con ritmo de percusión. Más cerquita, por favor. Din, don, don, den, din. Por aquí, por aquí. Din, don, dan, y de. ¿No? Este es un patrón de repetición más complejo, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que debemos trabajar de izquierda a derecha, ¿no? Siempre de izquierda a derecha. Siempre los instrumentos musicales van a tener, pues, una secuencia, ¿no? Van a tener un patrón, ¿no? Los grandes músicos, ¿no? Ellos leen partituras y estas partituras son las notas musicales, ¿no? Que van a poder, que tienen cierta armonía, ¿no? Cierta melodía que es melodiosa, que es dulce a nuestro oído, ¿no? Porque nosotros también podemos reconocer cuando hay una música, pues, estridente, ¿no? Que nosotros no queremos, pues, ni escuchar. En cambio, cuando hay una música melodiosa, dicen, qué linda esa canción, me encanta, a mí esa canción es bien dulce, ¿no? Entonces, también, ¿no? Los instrumentos musicales en algunos momentos también, pues, si no sabemos, de repente, tener cierta armonía, ¿no? Al tocarlos, pues, no se torna una música melodiosa, sino una música estridente, ¿no? Pero en el caso de los niños, siempre, ustedes cuando tocan sus instrumentos, así sean, pues, por jugar, ¿no? Siempre, pues, siempre hacen cosas lindas ustedes, ¿no? Si tienen unas voces también, tienen unas voces también bastante melodiosas, ¿no? Bueno, mis niños, esta ha sido la clase del día de hoy. Patrones de repetición con ritmo de percusión, donde hemos trabajado, ¿no? Algunos patrones, ¿no? Algunos sonidos que emiten algunos instrumentos musicales, o en el caso de la campana, como elementos musicales, ¿no? Objetos musicales, objetos que emiten sonidos, como en el caso de la campana, ¿no? El tambor, ¿no? Tendrá, pues, cierta, hemos acá creado un patrón, ¿no? Pum, 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 ¿no? Y si queremos continuar cierto patrón, ¿no? Lo continuamos de esta forma. Pum, 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 ¿no? Ese sería nuestro primer patrón, ¿no? De repetición. En este caso, con ritmo de percusión, porque hemos utilizado, ¿no? El tambor. Así mismo, hemos trabajado también con la trompeta, con el triángulo, ¿no? Y con la campana, que también, ¿no? Las campanas son bastante melodiosas, ¿no? Y hemos creado, en el caso de la campana, pues, un patrón de repetición bastante largo, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos, ¿no? A cada, a cada sonido que emite, ¿no? Cada instrumento musical o a cada objeto que emite algún sonido, ¿no? Algún elemento sonoro. ¿Ok, mis niños? Espero que te haya gustado la clase del día de hoy, jueves, casi por terminar la semana, ¿no? Del curso de álgebra, que pertenece al área de matemática. No te olvides, mis niños, lavarse las manitos, siempre, pues, con alegría para hacer su tarea, ¿no? Y siempre aprendiendo, no para el momento, sino para siempre. Que, mis niños, muchos besitos, bendiciones y lindos jueves.